A León, siempre firme. El día de hoy es que todos los cementos son iguales, entonces la idea que tenemos el día de hoy es hablar sobre más o menos cómo es el proceso de producción del cemento, porque es importante controlar la química, que eso va muy enfocado en cuáles tipos de cementos podemos obtener, qué tipos de cemento existen, cuáles son las normas para esos tipos de cemento, enfocar también mucho en el cemento UGI-ART y las conclusiones principales de lo que obtenemos en nuestra presentación, entonces ya digamos iniciemos con la historia del cemento, el cemento se remonta digamos desde los 1900 antes de Cristo, iniciamos con el tema de yeso calcina como material cementante, luego pasamos a cal también para muros como material cementante, luego tuvimos un avance en cuanto a los años hasta llegar a investigaciones, nuevos desarrollos donde ya llegamos a la invención del horno rotatorio para poder calcinar y para poder digamos hacer la producción y pulverización del material y así como obtener el cemento. Eso se dio alrededor del siglo XX, cuando ya se dio un proceso de industrialización más del cemento, entonces tenemos digamos una imagen de nuestra planta y tenemos los procesos de los cuales obtenemos el cemento, entonces un proceso es la abstracción, donde tenemos pues la abstracción de las asillas para la obtención del cemento, el otro proceso es la trituración, tenemos una promogenización del crudo, también tenemos el proceso de clinkerización, donde obtenemos el clinker, tenemos un proceso de embriamiento porque como este sale del horno rotatorio a unas temperaturas muy elevadas, debemos hacer un proceso de embriamiento para luego pasar al proceso de molienda, almacenamiento del clinker, la molienda este y ya el empaque y la distribución del cemento. Entonces, de verdad, este es el proceso de producción que llevamos nosotros o que comúnmente se usa digamos a nivel general de cómo se produce el cemento y ya vamos a ver las fases del clinker que es digamos el principal componente del cemento. Estas fases, porque es importante mencionarlas y las voy digamos a mencionar, no voy a enfatizar mucho en ellas, pero sí es bueno conocerlas porque depende de la química, depende de estas fases, cómo vamos a obtener nuestro cemento y en digamos repercute en la producción de concreto que vamos a ver con este tipo de cemento. Entonces tenemos como principales componentes que son la lita, la velita, la delita y la ferrita. Esos, digamos, son unos componentes que tienen relevancia en cuanto al tema del desarrollo de la resistencia, el calor de hidratación, la velocidad también de hidratación que tienen. Entonces, dependiendo de cómo el cemento tenga cada uno de sus componentes, va a ser la velocidad de reacción, la velocidad de adquisición de resistencia, entre otros. Entonces, los invito, como la conferencia queda pues grabada, aquí está como cada uno de ellos en qué afecta, en qué medida influye en la producción del cemento para que digamos los conozcamos más a profundidad. Por otro lado, una parte muy importante es el control de la química en cuanto a la producción del cemento. ¿Por qué? Porque como tenemos diferentes componentes, el cemento, digamos, por su naturaleza, que es de la obtención de, digamos, de una roca, luego se tritura y pues todo el proceso que ya más o menos les expliqué anteriormente, también tiene unos componentes que puede ser el calibre, óxido de magnesio, algunos tienen cloruros, otros tienen alcaldes y sulfatos. Lo ideal es controlar cada uno de sus componentes. ¿Por qué? Porque esto repercute en la presencia de corrosión en el concreto que yo ya voy a tener, digamos, como en mi elemento cuando ya lo voy a usar. Cuando se presentan, digamos, exceso de alcaldes, también puede afectar la durabilidad del concreto que se está dando reacción al cal y al cal y agregado que repercute directamente en la durabilidad del concreto. Cuando también tiene exceso de cal y agregado, entonces es muy importante que controlemos desde la producción la química de nuestro cemento. Encaminado en eso, ¿por qué es importante el control de la química? Porque dependiendo de cada uno de los componentes que les mencionaba anteriormente, cada uno de ellos tiene un calor de hidratación diferente. Entonces, dependiendo de la composición que yo tenga de mi cemento, voy a tener diferentes calores de hidratación, lo cual se controla, digamos, desde el proceso de producción o se intenta controlar desde este proceso para obtener un semento con un calor de hidratación específico sin que esté alterado este parámetro. Ahora damos paso a la pregunta o el mito. Entonces, todos los sementos son iguales. Digamos, lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos diferentes tipos de sementos. Hoy en día tenemos diferentes sementos caracterizados por, digamos, desempeño o por prescripción o otro tipo de sementos o sementantes. Entonces, hoy en día las normas están encaminadas en cuanto al tipo de semento que yo estoy produciendo. Entonces, cuando tengo sementos por desempeño, ya digamos, no se regula la composición del producto, pero se garantiza con el desempeño requerido. Entonces, depende de lo que yo voy a obtener, depende de lo que el proyecto requiere. Entonces, yo debo garantizar que si voy a obtener esa, digamos, esa composición, esa producción, que va a llegar a que el desempeño sea garantizado. Los otros sementos que son por prescripción se hacen más, digamos, la verificación del producto en campo o por otras experiencias, pues, digamos, que se tienen de otros proyectos o del pasado. Y se regula la composición y la forma de obtener el producto. Entonces, yo debo garantizar que debo seguir como una receta específica para obtener este, mientras que en los sementos que yo produzco por desempeño no se regula la composición, pero sí garantizo la durabilidad del mismo. Por eso ahora es importante la diapositiva que viene porque tenemos categorizados los tipos de sementos. Entonces, por desempeño tenemos, digamos, la especificación de los tipos de sementos por prescripción y otros tipos de sementos. Entonces, como, digamos, esta diapositiva nos muestra que sí existen muchos tipos de sementos, que no todos los sementos son iguales. Y por eso también los invito a que leamos en nuestra página, en el tema de... Hay un artículo que publicó nuestra compañera Laura López, hace un tiempo, sobre más de 50 tipos de sementos y cuál es el idóneo para nuestro proyecto. Entonces, digamos que también es un espacio para que podamos leer ese artículo y darnos cuenta de que los sementos son diferentes y que no todos los sementos son iguales. Entonces, parte también del desempeño o la definición de sementos por desempeño o por prescripción, hay unos tipos de adiciones que tenemos como en este tipo, en estos sementos. Tenemos aquí las definiciones de semento hidráulico, semento suplementario, materiales cementantes, pusolanas o cemento postran, que era el que se usaba, digamos, mucho antes. Este ha ido como cambiando su foco por tema de sustentabilidad. Aquí tenemos las descripciones. La idea no es donar mucho en ellas porque, digamos, es mucho el tema que tenemos para poder alcanzar a, digamos, todo el foco que necesitamos el día de hoy. Entonces, tenemos las normas por desempeño y las normas por prescripción. Entonces, digamos, lo importante es tener garantizado qué es lo que yo quiero obtener, o mi proyecto, o lo que yo quiero, digamos, realizar por cuál de las normas yo voy a usar. Porque eso depende qué cemento voy a usar yo en uno u otro proyecto. Entonces, digamos, aquí tenemos las normas como una descripción de cuál se usa en qué. Y la mayoría de la normatividad está cambiando de diseño verificado. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo garantizo que los cementos o los materiales que yo estoy usando sí van a cumplir el desempeño, el cual yo requiero. Entonces, digamos, ahora vienen las normas por desempeño, cuáles son las normas donde podemos encontrar los tipos de cementos y cuál es el uso de cada uno de estos tipos de cementos. Aquí tenemos enmarcado el tema de la BNTC-121. ¿Por qué? Porque esto es la que, digamos, en Colombia tiene más relevancia porque está la especificación por desempeño para el cemento hidráulico, que es el que usamos comúnmente. Los invito también a revisar las otras normas. La diapositiva que sigue también nos habla de las normas por prescripción para cada tipo de cemento. Entonces, lo que, digamos, es muy relevante es que cada proyecto tiene una especificación, digamos, determinada, y eso depende cuál cemento voy a usar yo. Como les comentaba, en Colombia ya tenemos la norma NTC-121, donde nos especifica cuáles son los tipos de cemento que tenemos. Que ella, tenemos esta, que ya, digamos, ya le hago como un zoom a la norma NTC-121, donde tenemos el tipo G, ART, y digamos, otros tipos de cemento. Digamos, los más comunes que se usan normalmente son tipo G y tipo ART. También se usa, y también está la norma para morteros, tenemos el uso de cementos en concreto y el uso de cementos en morteros. Entonces, tenemos tipo M, N o S. Dependiendo de la finalidad de mi mortero, pues, también voy a usar un tipo de cemento específico, que, digamos, la norma me da como esa salvedad de qué parámetros debo tener en cuenta para usar uno u otro cemento. También tenemos los cementos mediante mezcla. ¿Por qué? Porque hay cementos que semecian con puzolanas, con escorias de alto horno, entre otros. Entonces, digamos, también tenemos que tener en cuenta los materiales suplementarios que se usan para mezclar con el cemento. Aquí tenemos la especificación. Estas especificaciones americanas donde se tienen los tipos de cemento, que van desde el tipo 1 o 2, pues, o sea, vemos que hay demasiados tipos de cemento y está cada una de las normas donde podemos encontrar cada uno de ellos. Hasta aquí, Juli, tenemos preguntas. Muy bien. Juliana nos había compartido internamente las preguntas. Entonces, Juliana, en el momento de la inscripción, varias personas dejaron sus preguntas. Y ahí la primera es que le gustaría saber qué ítem específico debe tener en cuenta al momento de verificar los certificados de calidad de los cementos y qué controles de calidad hay fuera de los cubos. Ok, bueno, esa voy a enfocar un poco más la norma en este 121, que es la que nos rige a nosotros y la que está enfocada en cuando nosotros tenemos cemento, lo recibimos, cuáles son los ensayos que deben cumplir, digamos, el proveedor del cemento. Y ya en un rato y cosas la respondo, Juan, un poquito más adelante. Perfecto, está muy bien. Bueno, hay otras, tenemos otras preguntas, pero de pronto podrían ir más adelante. Por ejemplo, ¿qué tipo de cemento se combina mejor con los aditivos acelerantes? Ok, esa también, digamos, la respondemos más adelante. Vale. Entonces, no sé en el chat, en el chat no he visto preguntas. Entonces, si están de acuerdo, porque yo creo que las otras que tenemos que dejar en el momento de inscripción son igual un poco más complejas y las podemos dejar, si quieren, para el final, si están de acuerdo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Ya te escuchamos muy bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, entonces ya seguimos acá. Aquí tenemos la norma en este 121, que es la que nos rige a nosotros. Y como la respondiendo, Juan, a la pregunta que tenía nuestro asistente por el chat, los parámetros que nos pide la norma son los que están aquí mencionados. Entonces, es clave cuando nos llega un certificado de calidad de un cemento, revisar cuáles son estos parámetros, si el cemento se está cumpliendo estos parámetros. Un tema para verificar la calidad del cemento es hacer los cubos para contrarrestar, digamos, lo que nos dice el proveedor del cemento y garantizar que se esté, digamos, cumpliendo con los parámetros que nos pide la norma. Entonces, respondiendo a la pregunta, Juan, aquí están los parámetros que debemos cumplir dependiendo del tipo de cemento, cuáles son los ensayos que nos debe reportar nuestro proveedor de este. La N321, que es la que nos rige y es la que estamos nosotros, digamos, basándonos, como les comentaba anteriormente, no debemos confundir el nombre que es cemento potlán con cemento hidráulico, ya que el cemento potlán ha ido cambiando su funcionalidad o, digamos, se ha ido como evolucionando el tema desde su característica por el tema de, ¿cómo se dice? De sustentabilidad. Entonces, ya, digamos, hablamos del cemento hidráulico, que es el que, digamos, usamos comúnmente aquí en Colombia. Entonces, con base en lo anterior y dependiendo del uso y la norma que tenemos nosotros aquí en Colombia, tenemos cemento tipo UG o cemento tipo ART. Entonces, queremos presentarle los dos tipos de cemento que tenemos nosotros en nuestra compañía, que es el cemento UG, que es una presentación de 50 kilos, y queremos mostrarle un ejercicio que tenemos con unos valores de referencia de, digamos, otros tipos de cemento. También cemento UG, pero cemento es de referencia. Entonces, queremos mostrarles qué significa la gráfica. Tenemos resistencia versus tiempo. Tiempo en días. Como normalmente la norma, en este se nos pide resistencia un día, tres días, siete días y 28 días para verificar la calidad de nuestro cemento y que se esté cumpliendo con las especificaciones que tenemos. Aquí tenemos la gráfica, la línea azul, nuestro cemento a Leon UG. La del cemento de referencia naranjado y el cemento de referencia 2, que es el verdecito. Entonces, ¿qué queremos mostrarles y las bondades que tiene un cemento y cuando tenemos cementos que alcanzamos resistencias iniciales muy altas? Eso es lo que se debe traducido en la velocidad de construcción de mi proyecto. ¿Por qué? Porque al tener resistencias altas yo voy a poder correr más rápido, voy a poder, digamos, acelerar los procesos constructivos. El cemento tiene muy buen comportamiento en diferentes, pues, como climas, con diferentes aditivos. Entonces, digamos, lo que queremos mostrarles hoy es que nuestro cemento cumple con las características y lo que nos pide la norma en este 621 y que tiene una bondad que tiene muy altas resistencias iniciales, lo que se traduce en lo que ya les estaba contando, que es velocidad de construcción de nuestros proyectos. Entonces, por eso es muy importante determinar cuál tipo de cemento voy a usar yo para cada proyecto. El cemento a león URG, digamos UG, perdón, presenta menor contracción, es lo que repercute en que tenga menores fisuras, también tiene una excelente manejabilidad y adereza, pues, para los morteros. Aquí tenemos, pues, como unos videitos de cómo es el cemento y cómo es de su apariencia, su trababilidad. El cemento nosotros también se puede usar en elementos estructurales o elementos no estructurales. Aquí tenemos unas imágenes donde presentamos en qué tipos de aplicaciones se usa nuestro cemento y, digamos, también las tonalidades que hay. Entonces, también es muy importante a la hora de yo escoger un cemento o el cemento que yo voy a usar, qué es lo que yo quiero obtener y cuál cemento me da esas características que yo quiero para mi producto final. en cuanto al tema de calidad, de desempeño, de durabilidad. Entonces, como les explicaba anteriormente, las normas, tanto prescriptivas como por desempeño, yo debo escoger o dependiendo del proyecto por cuál de los dos me voy a mover porque las dos normas o las dos, digamos, los tipos de diseño de cemento no se deben mezclar porque normalmente yo con uno no voy a obtener el otro. Entonces, yo diseño por desempeño pues mi cemento o lo obtengo por normas prescriptivas. ¿Cierto? Aquí también ya tenemos el cemento tipo ART. Entonces, el cemento tipo ART ¿qué significa? Que es de altas resistencias tempranas. Este cemento no es igual a el OG, ahí, digamos, tenemos el, perdón, tenemos la norma, digamos, los dos cementos se diferencian mucho en las altas resistencias iniciales que podemos alcanzar tempranas, entonces, en este ejercicio también tenemos nuestro cemento valido un ART y tenemos un cemento de referencia un ART1 y ART2 en donde ¿qué podemos observar? Que a un día nosotros alcanzamos casi 22 megapascales a siete días tenemos alrededor de 34 megapascales ya nos vamos más a, no, un día, tres días, a siete días tenemos casi los 36, 37 megapascales y ya la resistencia inicial a 28 días entonces, como podemos ver las curvas de evolución los cementos alión tanto UG como ART tienen altas resistencias iniciales lo que como les comentaba antes se traduce en rápida en la ejecución en la ejecución de las obras en trabajabilidad de las mismas mezclas en alta resistencia y tranquilidad a la obra de yo es en comprar mis elementos porque ya a pocas edades voy a tener la resistencia digamos especificada y ya digamos me da un digamos una agilidad de velocidad en mi obra entonces digamos lo que queríamos mostrarles hoy es que tenemos los dos tipos de cemento los dos tipos de cemento digamos tienen condiciones y digamos aplicaciones diferentes uno se usa más para estructuras digamos para concretos con altas resistencias y el otro tiene una ventaja también competitiva frente a la rapidez y la velocidad de adquisición de la resistencia entonces digamos lo ideal a la hora de escoger un cemento y conociendo de hecho ya no todos los cementos son iguales no es lo mismo un cemento que otro debo saber digamos en qué en qué procesos enfocarme o cómo cómo trabajar los tipos de cemento digamos aquí les mostramos que nuestro cemento tiene digamos una muy buena durabilidad en el tiempo estas son imágenes de unas obras donde tienes ya el concreto pues como expuesto la digamos la obra pues como el elemento ya está pues como con el concreto tiene alto alto deterioro entonces lo ideal es cuando yo voy a diseñar mi concreto escoger un cemento que tenga muy buena durabilidad que digamos me dé la tranquilidad de que mi concreto va a estar pues como tan durable en el tiempo y que va a cumplir como su objetivo del diseño cuando yo lo estoy evaluando entonces ahora y cuál cemento escoger para mi proyecto entonces como les contábamos tenemos la norma en este 621 y al punto está el ART que se usa para cualquier tipo de obra estructural donde no hay requisitos digamos especiales de durabilidad también incluye pues como el tipo del color tenemos el MS que es la resistencia a los sulfatos y la el 321 que es cemento UG que ya les contaba que para concreto estructural normal sin requisitos digamos muy especiales también es importante conocer que hay una familia de cementantes complementarios que es importante saber que cuando hay una especificación particular de un proyecto que digamos yo tengo un cemento ART pero que hay una condición especial de durabilidad en el proyecto entonces yo puedo complementarlo con un material suplementario en este caso digamos nosotros tenemos muy buena sinergia con el importacred que es un metacabolín que nos ayuda digamos en cuanto a una especificación particular de un proyecto y que nos piden un requerimiento especial para nuestro concreto entonces digamos hay muy buena sinergia entre un cemento y un material cementante suplementario pues como el Fortacred que nos ayuda a darle durabilidad y tiempo a nuestro proyecto desde aquí ya como como conclusiones tenemos que no todos los cementos son iguales los más comunes que son los cementos UG ART y MS al igual que los cementantes suplementarios como el metacabolín y Fortacred con base en lo que les contaba que es importante tener como esta relación y no conocer mucho la particularidad de mi especificación de mi proyecto de lo que yo voy a obtener y a conseguir con este para que para así saber cuál es el cemento más idóneo para esta especificación otra conclusión es que debemos escoger el cemento que esté disponible en la zona que resulte apropiado para las condiciones de desempeño para las condiciones de exposición y que brinde ventajas competitivas en la construcción entonces como les contaba nuestro cemento tiene una muy alta digamos resistencias iniciales lo que nos ayuda a dar unas ventajas competitivas y tiene ventajas competitivas para el desarrollo de nuestras obras también en la actualidad está migrando mucho el tema de ya verificar nuestros cementos por desempeño verificado y no por las nuevas perspectivas entonces digamos es muy importante definir o conocer cuál es el cemento que yo necesito porque digamos suele confundirse o digamos en la especificación digamos se pide cementos de una u otra norma que no están digamos que no están digamos hoy en día ya como en uso o han ido migrando a estos tipos de cementos y a estas normas que han ido cambiando para dar la especificación y mejorar como el tema de desempeño en nuestro país entonces lo importante de la invitación es a que a que conozcamos el proyecto a que sepamos cuál es la norma que nos rige en nuestro digamos en nuestro contexto cuál es el cemento que yo debería usar para así ya poder pedir como un tipo de cemento a un proveedor en específico ¿por qué? porque no puedo pedir un tipo de cemento que digamos no se produzca aquí en Colombia que no se tiene como la facilidad de producción porque ya ha ido migrando como les contaba por temas de de sustentabilidad estos tipos de cementos han ido pues como cambiando y ya tenemos el cemento UG y el ART entonces lo ideal y lo que digamos el mensaje que nos queda es que los cementos son diferentes los cementos no todos los cementos son iguales como les mostraba hay muchas normas y cada ovo cemento tiene usos específicos entonces lo que digamos es importante yo saber cuál es el uso de mi cemento y cuál es el cemento que yo ya voy a requerir y cuál ya debo usar en este momento bueno digamos eso era como lo que queríamos mostrarles el día de hoy desmitir sí quitar ese mito de que no todos los cementos son iguales porque normalmente en algunas digamos partes tendemos a confundir el UG con el ART o que tienen la misma finalidad los dos cementos el UG y el ART son lo mismo y no son lo mismo tienen finalidades diferentes son cementos digamos muy buenos para cada uso en específico por eso la norma también es como clara en lo que pide cada uno de los cementos que están ahí especificados y que debemos cumplir frente a cada uno de ellos ok Lili muchísimas gracias bueno entonces iniciamos con las preguntas bueno la primera que tenemos es si todos tienen que cumplir la norma NTC 121 ¿cómo resumirías la diferencia entre las marcas de cemento? digamos entre las marcas de cemento cada uno como tenemos los cementos por prescripción y por desempeño yo lo resumiría en que cada uno tiene un desempeño diferente como no controlamos la digamos desde la receta sino que debemos obtener es una condición de servicio de durabilidad adecuada yo miraría más que la diferencia está por el lado desde la sea si es por desempeño o por prescripción de cada una de las marcas porque cada una tiene una composición diferente un modelo de producción distinto y obtiene un cemento digamos con unas especificaciones que cumplen la norma pero también tienen unas ventajas diferentes ok Lili muchísimas gracias bueno segunda pregunta el cemento UG lo puedo usar para construir mi casa pues depende también la resistencia y cuál es la especificación si solamente es un piso el cemento UG nos da una resistencia de 4000 PSI normalmente digamos una casa puede construirse con esta resistencia si no va a cargar digamos o tiene muchos pisos pues como sobre ella o sea que si yo podría construir mi casa con cemento UG ok Lili muchas gracias bueno tenemos otra pregunta soy constructor y hago concreto en la obra debería usar cemento ART o UG de Alión que me conviene más digamos Juli es muy relacionado a lo que estábamos hablando depende de yo que estoy construyendo digamos estoy haciendo una casa y un solo nivel y la resistencia digamos 3000 o 4000 pues yo lo podría hacer con el UG pero si yo ya estoy construyendo una edificación que tiene digamos más pisos que obviamente tiene un peso diferente o sea el cemento ART lo debo usar para procesos como más industrializados y para resistencias como altas entonces depende del proceso y de la especificación de mi proyecto qué resistencia debo usar qué resistencia me piden entonces ahí sí voy a terminar si uso a Leon UG o a Leon ART por la resistencia que debo tener para mi proyecto ok Gilly gracias en el chat nos preguntan qué diferencia hay en el calor de hidratación del cemento UG versus el cemento ART pues digamos como los dos tienen o sea la base es la misma ¿cierto? digamos la misma fuente de producción pues en nuestro caso ¿cierto? desconociendo otros tipos de cementos porque cada uno tiene como su producción diferente entonces en nuestro caso es la misma fuente pero el calor de hidratación es digamos en la norma yo me voy aquí un poquito Julio en eso aquí es la NCC entonces digamos él nos especifica por finura si esto nos pide solamente reportar el cambio de la longitud del mismo nos pide pues como unos mínimos el tiempo de fraguado es la resistencia que es la diferencia entre pues el UG y el ART que a un día nos pide no nos dice pues como qué condición debemos tener de resistencia pero si nos especifica ya a tres días a siete días hasta los 28 para el UG y ya el ART mínimo a tres días debe ser 22 y ya lo que se tenga pues como hasta los 28 en este caso para el UG y el ART una norma no nos especifica el calor de hidratación digamos solo pide reportarlo entonces ¿qué es lo que uno busca? que los cementos no tengan un calor de hidratación muy alto en donde si se especifica el tipo de calor de hidratación es en el MSH o el BSH que digamos son otros tipos de cementos más específicos pero en el en el ART y en el UG digamos solo nos pide reportarlo más no nos condiciona cuál es el calor de hidratación que debemos obtener con este tipo de cementos listo Gili muchas gracias bueno Samuel Alfonso nos pregunta en el chat ¿qué recomiendan para el caso de cubiertas en losas de concreto en climas cálidos la guajira en este caso para evitar que la acción de calor y viento no aparezcan grietas prematuras? pues digamos ahí lo que lo que recomendamos sería revisar el tema del calor de hidratación del cemento que yo voy a usar porque como la guajira es un clima digamos complejo en tema del calor más si tengo un cemento con un calor de hidratación muy alto entonces eso me va a generar como esa fisuración hay que podríamos revisar cuando vamos a usar el cemento revisar el calor de hidratación que este va a tener para poder prevenir este efecto y que no se nos fisure la losa ok Gili Gonzalo hincapié pregunta ¿qué cemento me recomienda para construcción de micropilotes y anclajes? pues digamos para los micropilotes el más recomendado es el ART ¿por qué? porque normalmente estas estructuras estos elementos si tienen una resistencia específica alta entonces la idea les usan el cemento ART listo Gili última pregunta ¿por qué los diferentes tipos de cemento ganan resistencia de manera diferente? eso está muy encaminado en esto ya les muestro aquí para que tengamos un poquito de este conocimiento ¿por qué? porque digamos los principales componentes del cemento son la alita velita celita y ferrita entonces dependiendo de cada producción del cemento que se tenga si yo tengo un porcentaje muy alto de alita voy a tener una velocidad de hidratación más alta un calor de hidratación mayor unas resistencias iniciales mayores si yo tengo un porcentaje de velita pues digamos específico este impacta en el desarrollo del cemento que tiene una velocidad de hidratación más baja el calor de hidratación va a ser más bajo y las resistencias iniciales van a ser un poco más bajas cuando tengo también en este digamos en este componente como la celita tiene también muy alta velocidad de hidratación y un elevado calor de hidratación entonces digamos la ferrita es la que tiene una moderada velocidad de hidratación un moderado calor de hidratación entonces el tipo de cemento o el calor de hidratación depende en qué digamos proporción está cada uno de sus componentes en el cemento entonces por eso yo controlo desde la producción cómo va a estar digamos mi producto final y cuánto va a tener de alita o de alita se intenta controlar para así tener como unos calores de hidratación moderados y que no se digamos cuando yo preparo mi mezcla no se acelere y no se dispare pues como el concreto que es lo que se hace si yo solamente digamos tuviera alita en un cemento y no tuviera los otros componentes este tendría un calor de hidratación demasiado alto y cuando yo produzco mi concreto este no va a tener ni siquiera la posibilidad de dejar de trabajar entonces por eso se controlan y se tienen esos otros componentes para lograr que se tenga un moderado calor de hidratación y que nos deje digamos trabajando en nuestro proyecto también con el uso de otros aditivos recuerdo que Juan había hecho una pregunta de para qué tipos de cementos la recuerdo de Juli que no la tengo como en la cabeza qué tipos de cementos o cuáles son los aditivos acelerantes para qué tipos de cementos exacto Gili qué tipo de cemento se combina mejor con los aditivos acelerantes digamos eso depende del proyecto y lo que yo quiero obtener y los aditivos digamos están enfocados en ayudarnos a alcanzar esas velocidades iniciales porque como si yo ya tengo un cemento de un moderado calor de hidratación entonces digamos yo tengo el cemento que va alcanzando resistencia digamos moderadamente en el tiempo que hace este tipo de aditivos aceleran esta reacción yo obtengo más rápido la resistencia con este cemento entonces simplemente a partir de un diseño mira cuál es del aditivo y con el tipo de cemento que digamos combine mejor y obtenga las resistencias que yo requiero para mi proyecto con este aditivo acelerante y Juli por ahí también otra que Juan había dicho que dijimos que la contestábamos después sí señora la pregunta es me gustaría saber qué ítems específicos debo tener en cuenta al momento de verificar los certificados de calidad y qué controles de calidad aparte de los cubos puedo realizar no pero eso sí ya la contestamos con el cuadro de la norma en el TC-121 era la otra había otra bueno acá dentro de las preguntas que nos dejaron en el registro tenemos ¿existe un concreto semitransparente? pues hasta donde yo sé no digamos tenemos el cemento pues digamos normalmente el color es mucho de percepción existe un ensayo donde podemos medir el color del concreto pues que vamos a trabajar pero semitransparente que yo conozca no desconozco como este tema pero se puede pues no no creer bien no sé ok Juli gracias por último en el diseño de mezclas de concreto por ACI-211.1 ¿cómo afecta el tipo de cemento utilizado en la relación agua-cemento? bueno digamos este tipo de diseños es muy prescriptivo el ideal es migrar como al diseño por desempeño normalmente digamos este diseño prescriptivo nos especifica que hemos cumplido una relación agua-cemento con un cemento pues como específico pero digamos el diseño prescriptivo por desempeño perdón ya ha ido migrando a que yo tenga una durabilidad una trabajabilidad que en concreto está garantizado por desempeño entonces digamos como afecta el cemento es más como ir migrando a mirar y garantizar la durabilidad del concreto listo Juli qué pena Álvaro Ramírez nos hace una pregunta a través del chat entonces con esta finalizamos la manera de hidratación durante la mezcla para producción influye en el comportamiento del concreto la manera de hidratación ¿a qué te refieres con manera de hidratación? pues esperemos si Álvaro nos repite la pregunta por el chat de pronto quedó no quedó completa pero mientras Álvaro nos va dando la respuesta bueno nos dice secuencia y tiempos de hidratación bueno digamos cuando yo preparo mi concreto cierto hay diferentes paso a paso de que adiciono primero o no cierto entonces yo tengo digamos en algunos casos agrego pues valga la redundancia a nuestra mestradora los agregados gruesos y finos luego agrego el cemento luego agrego un porcentaje del agua luego agrego cuando se usan o no se usan aditivos porque también depende del concreto que estoy preparando si es con algún aditivo platificante o algún aditivo retardante y luego agrego como un restante del agua normalmente adiciono el 70% del agua inicial para poder hidratar mi concreto y después de los aditivos agrego digamos como un 30% más o menos cierto en otros casos agrego primero el cemento con una parte del agua luego los agregados entonces depende mucho del proceso constructivo que se tenga y como tengan su digamos establecido como esa hidratación del concreto no sé si responderé como a la pregunta de Álvaro si Gilly muchísimas gracias y bueno Gilly con esta pregunta cerramos este espacio agradecerles a todos nuestros asistentes por estar en esta novena temporada de hechos en concreto especialmente en este especial valga la redundancia de los mitos de la construcción esperamos que haya sido de su total agrado esperamos que estén súper conectados a nuestras redes sociales a sus correos electrónicos porque próximamente les estarán llegando la invitación a la próxima conferencia de hechos en concreto antes de que se vayan gracias Gilly que pena antes de que se vayan invitarlos a que visiten nuestro sitio web especialmente nuestro enlace de educación donde podrán encontrar todas las memorias de las nueve temporadas de hechos en concreto adicional tenemos un campo con nuestras cápsulas que son videos donde ustedes podrán conocer y ahondar mucho más sobre los materiales de construcción entonces los invito a que vayan visiten nuestro sitio web y puedan hacer uso de todos estos temas de todo este conocimiento que tenemos para ustedes muchas gracias a todos y gracias a ti Gilly por todo el conocimiento transmitido muchas gracias Juli espero que haya sido pues como de su agrado y que podamos conocer y entender que no todos los elementos son iguales y que depende mucho del proyecto donde yo voy a aplicar como este cuál debo usar listo Gilly muchas gracias a todos feliz tarde nos vemos en la próxima chao se cuidan a Lyon siempre firme